Es muy difícil usted enfrentarse a los cuidados intensivos donde usted está en el límite entre la vida y la muerte de una persona y las decisiones se deben de tomar de manera rápida, precisa y concisa. Para eso nosotros tenemos nuestros protocolos de actuación, que cada enfermedad de las que nosotros tratamos tiene su protocolo. Y es muy difícil pero al mismo tiempo es gratificante porque usted lo ve en un momento determinado, en una cama, con equipo, con respiración artificial, con apoyo vaso activo y al pasar de los meses se lo encuentra en la calle. Hace unos días, dicho sea de paso, yo hace unos días fui a Pastorito y salto de una tienda y cuando salto de la tienda un señor empieza a llorar. Y yo me preocupo de este hombre llorando y me mira para atrás y dice ¿Usted no es médico de terapia? Sí, yo soy médico de terapia. No, yo soy el papá de Giovanni. Giovanni fue una paciente joven que estuvo aquí en la cama 3 muy grave, con una neumonía grave y hoy por hoy está en la calle. Ahí no me acordaba porque son muchos. Y entonces me dio así porque coño no es fácil que la gente en la calle te vea en alguno de esa forma. Es una especialidad muy sacrificada. Nosotros somos un equipo que hay dos especialistas. Hay grupos de misión pero en realidad somos dos. Que cuando hay un caso complejo no tenemos día ni noche. Todos venimos, apoyamos, ayudamos, damos nuestra opinión, lo discutimos entre todos. Así se trabaja aquí. Es una actividad en equipo. Tenemos profesores de muchos años. Eso es una cosa que hemos logrado aquí. Que tenemos el escalón de la ciencia, por decirlo de alguna forma. Tenemos los profesores más viejos, tenemos otras generaciones y no hemos perdido ese escalón generacional. Y eso es muy importante. Que lo hemos mantenido a lo largo de los años. Los más jóvenes, los menos jóvenes y los profesores de más experiencia. Y aquí hemos mantenido esa escalera generacional de los cuidados intensivos. Tal es así que nosotros tenemos grandes logros. Esta es una de las provincias donde la mortalidad materna es casi cero. Eso lo mide mucho los cuidados intensivos. Porque la atención a la obstétrica crítica en nuestra provincia es de excelencia prácticamente. Porque tenemos un colectivo muy, 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 muy sacrificado. Que no tiene hora ni momento. A las 3 de la mañana, hora que sea, todo el equipo viene para acá y se atiende a la embarazada grave o a la huéspera grave. Y es uno de los logros que nosotros tenemos. También tenemos logros en la atención al trauma precefálico grave, el neuromonitoreo y demás por la experiencia que tenemos aquí en nuestra provincia en este tipo de enfermedades. El reto es lograr mantener la formación de personal a la altura que lo exige la población de Sin Fuego. O sea, seguir en la formación de nuevos profesionales con la calidad que lo ameritan estos tiempos. Porque los tiempos son diferentes de hace años atrás. Son tiempos en que predomina la tecnología. Predomina, por ejemplo, predomina el ultrasonido en el paciente crítico. Predomina el ecocardiograma en el paciente crítico. Son retos que tenemos que ir cumpliendo. Llegar a tener las habilidades integrales con esas características para atender al paciente grave. Llegar a tener un médico intensivista más completo. Que sepa hacer ultrasonido, que sepa hacer ecocardiogramas, que sepa hacer procederes quirúrgicos, que encima de la cama se interviene a mover al paciente. Eso lo hemos logrado paulatinamente, pero todavía nos falta. Las gracias al doctor Giovanni por compartir apenas una parte de la historia de esta sala, que es, en definitiva, su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!